Hola chicos, ¿cómo va ese día tan fantástico? Tan fantástico, yo voy un poco más de la garganta. Tengo un calor con este pelo, Dios mío. O sea, cuando voy al salón a ver la tele, me pongo el pelo así, en vez de hacerme una coleta, me pongo así, el aire acondicionado y siempre. Ah, por cierto, esto de aquí es una guitarra. Esto de aquí es una guitarra, ¿vale? Hizo esto marrón. Y segundo, ya sé guitarra. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y como sabéis, dentro de poco ya me voy a marinar en 5 o 4 días. Gracias. ¿Qué son esos aplausos? ¿Quién hace estos aplausos? ¿Qué los hace, Dios mío? Que pelos son más raros. Y bueno, solo quería decir esto. Y adiós. Ah, por cierto, no os olvidéis darle like, que veréis aquí un like gigante. Gigante, así, gigante. Gigante, que igual no se ve mi cara, pero gigante. Bueno, ahora sí que sí. Ah, suscribiros, darle like, como os he dicho, y darle a la campanita, porque no os perdéis ningún video. Bueno, adiós. Gracias.